La inteligencia artificial no deja de ser un recurso tecnológico más que nos lleva acompañando en nuestro día a día mucho tiempo y que nos hace la vida más sencilla. No es el típico robot que pensamos, va muchísimo más allá y hace simplemente que nuestro día a día sea mucho más sencillo. Cuando hay que dar el salto a la inteligencia artificial es ya. ¿Por qué? Porque todas las empresas lo están haciendo actualmente. Sí que es cierto que el primer paso cuando hablamos de inteligencia artificial o automatizaciones suelen estar muy vinculados con atención al cliente. Por ejemplo, es aquí donde la tecnología conversacional, precisamente los chatbots, juegan un rol bastante interesante, muy importante, porque es como el primer paso que las empresas dan para introducirse, como bien digo, en todo el mundo de la IA. Cuando usamos inteligencia artificial en nuestro móvil y gracias a los algoritmos de biometría de inteligencia artificial nos reconoce nuestra cara, no reconocemos que eso es inteligencia artificial, tampoco reconocemos la inteligencia artificial cuando utilizamos un traductor simple y rápido que nos está ayudando o cuando utilizamos a Google Assistant o a Alexa de Amazon. Todo esto que parece inteligencia artificial el usuario ciudadano no lo está interpretando así y esta barrera de los chatbots pues sí que está ayudando precisamente a que se entienda como tal. Y el COVID pues ha permitido que se haya avanzado mucho más en estas tecnologías y aquí precisamente gracias a la situación del COVID pues todos los organismos públicos como que han hecho un esfuerzo mayor por empezar a trabajar con estas tecnologías, cosa que quizá no hubieran empezado a hacer a estas alturas de la historia o de la vida porque no eran necesarios.